Hola, hoy vamos a cambiar la imagen de inicio por defecto que tiene Eclipse o el splash que tiene por defecto para ello vamos a buscar donde tenemos instalado Eclipse en mi caso lo tengo en Disco Local C y la carpeta de aquí tengo, la carpeta Eclipse pero quizás ustedes la tienen en la carpeta Usuarios una vez que la encuentren vamos a abrir este archivo que se llama Eclipse.ini y lo vamos a editar con el blog de notas aquí tendremos una ruta donde está el splash por defecto por lo tanto la vamos a copiar vamos a cerrar este archivo del show splash vamos a cerrar este archivo y luego dentro de plugins buscaremos esta ruta que acabamos de copiar la pegamos acá para buscarla y abrimos la carpeta que tiene el número aquí estará pues el splash por defecto que por que tamaño ideal sería de 452 por 302 tamaño de imagen ideal y pues la vamos a cambiar por ello pues yo quiero una imagen acá de este sitio Wave on Splash por ejemplo esta me gusta la descargo en tamaño pequeño lo que dije pues es el tamaño ideal sería el que ya mencioné se podría redimensionar pero yo lo voy a dejar así pero el formato JPE no nos sirve entonces debemos editarla entonces la abrimos con Paint y la guardamos como una nueva imagen pero con formato BMP este formato es el que nos va a permitir el splash la guardan con nombre splash.vmp aquí como ven ya tengo la imagen splash.vmp por lo tanto entonces la corto y la muevo o la pego aquí donde está la de por defecto la reemplazo y finalmente como ya vemos pues esta imagen es la que la que quedaría por defecto si quieren pues esta imagen la que tengo en la miniatura estará en la descripción y como vemos pues esto ya es todo y ya tendríamos nuestra propia imagen para el editor si les sirvió pues no olviden darle like y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.